Un autor, George Orwell, un pueblo que vota por funcionarios corruptos e incapaces, no es víctima, es cómplice. Yo creo que cuando le hablo de levantar la autoestima del hondureño, le hablo de que aparte de amar más su país, se capacite. Sí, que venga la inversión extranjera. ¿Y de qué vamos a trabajar? Guardias de seguridad, aseadores. No tenemos la capacidad ni el elemento humano para estar a la altura de la modernidad, de los nuevos fenómenos que se está dando en el mundo. Y un tema importantísimo es, ¿por qué no se restaura la autoridad del maestro en las escuelas? Se va a observar ahora que los alumnos, particularmente en secundaria, no respetan los maestros. ¿Cómo definir un proyecto que diga, bueno, la moral va a ser nuestro principio básico? Vamos a respetar la ley, vamos a ser íntegro, vamos a amar el trabajo, vamos a ser puntuales, vamos a potenciar el orden y la limpieza. En Japón no hay aseadoras en las escuelas, porque dan ejemplo cuando van a un estadio y ellos ya andan en su bolsa y ahí recogen la basura que han generado. Eso es educación. ¿Por qué no trabajamos en el tema de la puntualidad? ¿Por qué no le damos un giro importante a este país que va mucho más allá de hacer un hospital, de hacer una escuela? Sí, de nada sirve hacer una buena escuela si la educación es mala. ¿Qué le costaría al gobierno hacer un arreglo con los alemanes, con los suizos o con los mismos chinos y crear un instituto técnico de primer nivel que le permita a usted generar hondureños que entren al mundo de la digitalización? Es para donde vamos, pero mientras nosotros no nos formemos adecuadamente, vamos a seguir siendo aseadores, vigilantes, porteros, como somos en Estados Unidos. La educación, pero desde el gobierno, con el liderazgo del gobierno, debería sustituir toda esa palabrería que se da en los catorce programas de debate que hay. Las mañanas. En la mañana, eso es terrible. Sí. Fíjense que en Guatemala solo hay uno. El Salvador no tiene. Aquí tenemos catorce para estar. Me resulta a veces que lleno de pesimismo cuando recuerdo esa frase que dice el hombre sabio habla cuando tiene algo que decir. El tonto habla porque tiene que decir algo. La mayor parte de los que van a esos programas no tienen nada que decir, sino que vamos a expresar una manifestación retórica de cómo queremos que sean las cosas, pero no decimos qué vamos a aportar nosotros. Igual que el debate del golpe de Estado. Hace poco, 21 de octubre, se celebró un golpe de Estado. Hay una colonia que se llama 21 de octubre. Ese golpe de Estado era bueno. Se quebrantó la ley sacando al presidente Julio Lozano Díaz. Y el golpe contra Zelaya, donde se dejó la constitución vigente, un golpe de Estado, lo primero que hace es derogar la constitución, se dejó la corte, se dejó el Congreso. ¿Realmente cabe, se subsume dentro de la figura de un golpe de Estado desde el punto de vista del derecho político o es simplemente una repetición tautológica y constante para justificar nuestra propia ineficiencia? Yo sí creo que aquí debe haber un diálogo o una plática y decir, miren, ya, dejemos las elecciones, hombre. Si al final llega un presidente y a los cuatro años que ya quiso reinventar la democracia, sale con el rabo entre las piernas a su casa porque nadie lo quiere ver porque no llenó las expectativas del pueblo.